¿Cómo están? Muy buenos días amigos de LaTercera.com y por supuesto también del Facebook de LaTercera. Les damos la bienvenida a este último día de la semana porque ya todos saben que mañana es viernes feriado, viernes santo y estamos con una tremenda banda. El día de hoy un tremendo grupo directamente desde Cuba. Pero antes de que me hagan un plan en general y mostrar con quién estoy, los quiero invitar inmediatamente para que en Facebook Live comenten esta entrevista que vamos a tener con Orichas. Los voy a presentar al tío. ¿Cómo están? Porque es tan importante que comenten porque estamos regalando entradas para el Surf Beats que se va a realizar en Pichilemu. Cinco entradas. Vendela, vendela. ¿Las vendo? Sí, claro. Ya no. Las vamos a vender con Yotuel. Yotuel, Roldán y Ruso. ¿Cómo están? ¿Cómo fue la llegada de Chile? Bueno, muy bien. Llegamos ayer y no hemos parado, padre. Bueno, contentísimo de estar aquí en Chile de nuevo en casa disfrutando de nuevo de Coricha, de lo que viene, de las nuevas canciones y sobre todo esperando a presentarnos en Pichilemu mañana. ¿Conocen Pichilemu? No. No, pasado mañana, ¿no? Pasado mañana. ¿Pasado? Pero imagino que es increíble. Te veo muy agrícate. Te lo pregunto fuera de cámara. ¿Tiene gripe? ¿Frio? Es un poquito, un poquito de frío. O sea, los negros fríos son un poco complicados. ¿Cómo ha sido su regreso al Chile ruso, Roldán, después de nueve años, no? Nueve años que no venían a Chile. Sí, prácticamente, sí. Pero estamos en casa otra vez. Estamos con las pilas. Podemos coger un receso, investigar un poco en el ámbito musical que era lo que ocurría y ¿por qué no preparar un regalo grande e inaugurarlo, abrirlo, el opening aquí en Chile? Sí, pareciera, Roldán, que la relación entre oristas y Chile, desde la primera vez que vinieron, se generó un lazo muy fuerte, ¿no? Bueno, el mío es eterno. Porque mis hijos, la madre, es chilena. Así que yo tengo cierta atracción por este país. Es inevitable. ¿Atracción por el país o por la chilena? Por los dos. Tengo un hijo de 20 años que se llama Sebastián y uno de 16 con una muchacha de Chimbarongo, ¿puedes decir? ¿Chimbarongo, sí? Chimbarongo. Es una cosa, sobre todo, como decía Roldán, bendísima. Bendísima porque desde que empezó Orisha, desde los primeros discos, siempre hubo una acogida muy cariñosa por parte del público y muy orgánica. O sea, Orisha no es un grupo que ha reventado en la radio, es un grupo más que se empezó a pasar de casete en casete, de disco en disco, de mano en mano. Y eso hizo que los fans de Orisha realmente sean fans realmente de Orisha, de verdad, ¿no? De su música, de preguntarse, ¿y el próximo video cuándo sale? Y las nuevas canciones y tal. Entonces, eso hizo que a lo largo de toda esta etapa y de estos años que hemos sacado nuestras canciones, pues el fan base de Orisha en Chile sea sólido, sea real, ¿no? Y no es un fan base que va con la moda. O sea, descubrieron a Orisha, se enamoraron de la música, buscaron todo lo que había de Orisha por las redes, pero anteriormente por las tiendas de disco y esas cosas. Y nosotros estábamos contentizados de que eso haya ocurrido aquí en Chile y que ese contagio se haya mantenido hasta estos momentos. Tuvimos siete años de pausa y aún así regresamos y nos damos cuenta de que lo estaban esperando. Estaban locos porque esto ocurría. Les voy a preguntar sobre ese tiempo que estuvieron separados. Pero antes quiero preguntarles sobre, sin duda ustedes son pioneros en esta mixtura entre todo esto que es la salsa y un poquito de rap. Pero hay bandas, por ejemplo, como gente de zona que también se está metiendo un poquito en este escenario como de la música urbana. ¿Qué opinan de la vertiente cubana en términos musicales también? Buenísima. O sea, gente de zona viene con nosotros hace rato. O sea, a mí me recuerdo de Alexander de cuando estábamos en la amenaza. Él era gente de zona en un momento con otros integrantes. Te estoy hablando del año 97. De Alexander viene desde allá, desde el área de la escuela de nosotros. Viene ahí, bajaba con su concepto musical, el cual ellos lo han desviado a una música mucho más tropical. Pero con una calidad musical increíble, con letras contagiosas. Enseñando también un lado de la Cuba más moderna en cuanto a fusión musical se refiere. Y ahí están los éxitos de Arlan por el Sol. O sea, temas, lo que han hecho con Mar Anthony, los temas que ellos han creado, el disco Visualícate, que ahora tuvo un Grammy, a lo mejor disco de fusión latina. Yo creo que Gente Soba o La Oricha son grupos que intentan darle a Cuba un sonido urbano fresco, con calidad. Y haciendo eco de lo que dice en YouTube el ruso, ¿sientes tú que efectivamente ustedes son de alguna forma los pioneros en practicar este estilo, en mostrar este estilo y que otros grupos lo siguieron? Música más autóctona, realmente cubana, mezclada con música urbana. Como se dice, nadie es profeta en su tierra y por fortuna nos tocó ser como embajadores, ¿no? De género urbano a nivel mundial. Por primera vez se veía un concepto como el que dio Richard, como a los cubanos, el primer álbum. Y a partir de ahí, pues, pues sí. Hemos logrado convencer con notas musicales y abrir la puerta que hacía falta, sobre todo a género, ¿no? Para expandirse a nivel internacional, conocer un poco la idiosincrasia, esa folklor que asume la fusión de género como tal, en este caso rap. Eso mismo, dígame. Antes de la Oricha. En el 99 cabida. ¿Ruso menciona algo con respecto al concepto de la expansión? Y no me quiere meter en política porque quiero hablar de música, pero ¿esta expansión les cuesta un poco con estas, algunas barreras comerciales de repente o pueden mostrarse hacia afuera? En los inicios era más fuerte, era más marcado. Era, nosotros cuando iniciamos el movimiento hip-hop o rap en Cuba, era más llamado música del enemigo, ¿tú ves? Era prohibido los Beatles, ¿tú ves? La música americana en general porque se supone que era una influencia negativa. Y le hemos dado la vuelta a esa, a esa tortilla, ¿no? Como se dice, y hemos dado a conocer el género y el concepto del mundo entero de manera positiva. Le dimos, le dimos a conocer que sí era posible hacer. Fue con la punta de lanza. En español, claro. Total. Y nos tocó abrirle la puerta a todo el género urbano. No existía premio a la música urbana en ninguno de los premios desde que existen en la industria musical. Y eso fue un gran grano de arena, ¿no? El gran grano de arena que colocamos y que a partir de ahí, pues bueno, se ha hecho expansivo. Ahora es mucho más fácil. Un gran paso. Oye, antes que la gente me empiece a retar por Facebook, porque me empiezan a decir, oye, que el periodista no toma atención en los entrevistados porque está en Facebook. No, estoy compartiendo porque quiero recordar a la gente que si comentan en este Facebook Live, en esta transmisión y también comentan en Twitter de la tercera, se podrán ganar cinco entradas dobles para ir a ver a Orichas en este festival, el Surf Beats, el día sábado, en Pichilemo y en el Fundo Matanza. Así que, oye, a propósito de eso mismo, van a estar con varias bandas chilenas también. ¿Cuál es su opinión con respecto a estas bandas musicales? ¿Las conocían? ¿Les gustan? Sí, a varias de las bandas, sí. Los conocíamos ya de referencia, de escuchar álbumes, de escuchar singles, de venir desde cuando veníamos. De las primeras veces que hemos venido, nos iban informando un poco a nivel calle, a nivel de amistades. Un buen cartel, buen cartel. Exactamente, adaptado al evento. Felicitar al promotor de haber reunido, de haber tenido esa idea de reunir a estas bandas de músicos, van a en el mismo escenario. ¿Vamos a hacer la fiesta? ¿Yo? ¿Vamos a hacer la fiesta? ¿Vamos a hacer la fiesta? Yo voy a ir. Vamos. Oye, ¿sienten alguna conexión musical con algunos estilos de repente con las bandas, el cartel que hay en Pichilemo? Mira, recientemente hay un tema, Oricha, que saldrá a luz pronto en el próximo disco, se llama Everyday, que es un tema que yo estoy seguro que cuando Cultura Profética lo escuche, van a decir, se me escapó esta canción. Se me escapó, ¿por qué no la hice yo antes? Exactamente. Lo sé porque lo conozco y hemos compartido momentos lindos, pero sé que cuando yo escuche Everyday, van a decir, no, ni esa canción tenía que la cantaba yo. Pero no, yo creo que de Janita Tuyú, de Los Teta, de Oricha, de Cultura, hay una aleación musical en el fondo, hay un trasfondo musical que nos una a todos. Y eso va a estar claro el sábado en el show, o sea, va a ser un show único, o sea, el público va a gozar con todas las bandas con la misma intensidad y eso hace que la fusión esté ahí, ¿no? Es la conexión especial, sin duda. Oye, quiero leer un poquito de la gente que está esta hora comentando, a ver si subo un poco el teléfono, porque después dicen que va a gastar mucho en la cabeza, me arreglar nada que fuera. Ya, Helen Morales, quiero ir a verlos, porfa, Gemma Jena, me encantan, mandarle saludos a Jessica Neiman, Pablo Esteban Rodríguez, yo quiero, por favor, Susana Fuentes, me encantan, hola, quiero entradas, Pablo Rodríguez, mandarle saludos también a Javiera Santander, Pau Vargas, Ana Reyes, yo no nací a Orichas, pero me encantan. Tiene que ver, hay muchas generaciones que no crecieron conoristas como yo, por ejemplo, que crecí escuchando, los conocí en los noventas, pero mucha gente, millennials, por llamarlo de alguna forma, nueva, de todas formas, les agrada mucho su música. ¿Cómo se explica eso? Habiendo un abanico tremendo hoy día de música. Igual dentro del folklore de nosotros hay puntos en común como los tambores, las cuerdas, guitarras, etc. Hay muchos elementos que confluyen y forman parte de la mixtura, de esa mezcla musical que envuelve desde América del Norte hasta los últimos, América del Sur. Yo creo que tenemos algo muy a nuestro favor, que es que nuestros fanáticos de Orichas le transmitieron a sus hijos escuchar la música de Orichas. Algo generacional. Rodal lo decía, estuvimos en Jerez, en la frontera, habían 50 mil personas y esas 50 mil personas, te juro que habían 30 mil chamayitos de 18 a 25 años, que todos nos decían, yo, mi padre me ponía su música, yo escuchaba la música con 10 años, el carajito. Entonces te das cuenta de que esos mismos fanáticos, esos padres que fueron forofos a Orichas, le dan un trámite a sus hijos, esto es buena música, escucha esto. Entonces ellos han crecido escuchando esta música, de repente, no juegan ni no van en directo, van, lo ven, lo escuchan y dicen, papi tenía razón. Oye, ¿dónde nace este éxito que también piensan ustedes? Ustedes estuvieron en Estados Unidos, también ganaron muchos Grammys, ¿piensan que ahí comienza este punto de Orichas? Eso nace del corazón, dentro, en el alma. Porque hacer música es una cosa, y hacer música especial que guste, que pueda trascender, se trata de otra cosa. Orichas es un grupo que se permitió estar casi ocho años separado, ocho años de ausencia. Búscame cuántos grupos más lo han hecho. Y vuelven al escenario y ahí está su público. Eso fue algo espontáneo, fue algo natural, no sabemos, yo particularmente no sé. No es bueno, es cierto que el hecho de haber hecho Orichas en París, es totalmente diferente a si Orichas se hubiera hecho un maestro. ¿O en Cuba? O en Cuba. El hecho de trabajar con Maiconico a la época cuando empezamos este proyecto, la misma desinformación, o no la desinformación, la misma percepción de cómo ese productor veía la música cubana, fue clave para ese disco a lo cubano. Porque si lo hubiéramos hecho en Cuba, hubiera sido demasiado cubano. Muy cubano. Si lo hubiéramos hecho en Miami, hubiera sido demasiado fiesta. Pero hacerlo en París con Maiconico, con su visión de cómo él percibía la música cubana, fue un factor clave. Clave en el comienzo. Oye, la gente, bueno, no tenemos ningún instrumento, pero la gente nos pide si podemos rememorar algo, un poquito, cortito, de repente con las palmas. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Algo cubano de repente? De, 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 de... No, no, algo cubano. ¿No? Estamos haciendo un bel... ¿Cómo? Mucha entrevista. Mucha entrevista. Sí, ya como hasta las 7 de la mañana haciendo entrevistas. Estamos nuevos míos, obvio. Fíjate, que llevo, 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 llevo confundido entrevistas. Llevo, llevo y entró a la entrevista que estaba aquí. Ah, sí, pero la gente lo voy a revisar. Estaba Sebastián Ríos entrevistando aquí a Luis Mariano Rendón. Y, eh, Roldán ingresa muy amablemente a saludar. Sí saber que estábamos en vivo, pero fue algo muy espontáneo. Y Darío, y Darío le digo, ¡Estamos en vivo! Claro, como es ahí. Ay, coño. Muchachos, algo, bueno, que no puedo dejar de preguntar, a ver cuál es su opinión con respecto a la Cuba de Fidel, la Cuba antes de Fidel y la Cuba actual. ¿Cómo lo ven ustedes en términos sociales, políticos, el hoy? ¿Qué clase de pregunta? La pregunta es mío. La Cuba que yo conozco es la misma desde siempre. La que conozco es la misma. Después si hablamos de historia es otra cosa. Si hablamos de Machado, de Grau San Martín, de toda esa gente, de Batista antes de Castro, es otra cosa. Pero la que yo conozco se mantiene auténtica. Y es la que me gusta. Que en el fondo es como la esencia, a lo que tú apuntas, es la esencia cubana, pero en términos... Las cosas que nos aportaron, las cosas que nos hicieron latinos interesantes en el planeta. Una cierta educación, una cierta manera de ver las cosas, una filosofía de vida especial. Sin decir que fue perfecto, porque eso es imposible. No, perfecto ni nada. Yo creo que... Pero sí tuvimos cosas muy interesantes. Y espero que conservemos algunas de ellas. Porque la entrada de los americanos en Cuba... Yo no sé si trae buenas o malas consecuencias. Buenas va a traer, pero malas también. Mira, yo creo que todos los cambios en una sociedad son... Hay un riesgo. Sí, son... Es el yin y el yang. Hay muchas personas que han salido de Cuba con ganas de buscar un futuro mejor, porque no lo han encontrado en Cuba. No lo han encontrado en Cuba porque no se sentían ni comunistas, ni se sentían con la ideología de Fidel, querían otros aires. Y muchos que se han quedado en Cuba porque se sienten bien en Cuba, porque encuentran ahí su nicho, su espacio. Entonces, yo creo que... O sea, ¿dónde está la verdad? En ambos. Los dos tienen su verdad. O sea, no podemos ser egoístas y decir, no, la verdad es esta, tienes que ser por aquí. No hay una verdad absoluta. Claro, nosotros vivimos en Europa y creíamos en la libertad de la expresión, creíamos en la libertad de la gente, ¿no? Y hay mucha gente en Cuba que no se siente libre, mucha gente en Cuba que se siente libre. Entonces, cada persona es propia de elegir su destino. En nuestro caso, nosotros salimos de Cuba con ganas de triunfar en lo que hacíamos, que era rap cubano, porque en Cuba no podíamos triunfar con esta música. No se escuchaba, el gobierno no le gustaba, decía, como decía Rousseau, la música era enemigo, una música venía de Estados Unidos, y teníamos muchos hándicap que no nos hacía posible vivir en Cuba y vivir de lo que nos gustaba hacer, que es esta música. Los tiempos han cambiado, mucho, mucho, hasta el punto de que ahora están regresando la gente a Cuba, se están montando sus negocios en Cuba, y están viviendo el sueño cubano. Mira, están viviendo su casa, su buena casa, su buen coche, su negocio que les reporta mucha cantidad de dinero, y no quieren irse de Cuba. Hablo de cubanos que vivieron mucho tiempo en España, en Estados Unidos, en Francia, que están regresando a la isla. O sea, a hacer el sueño cubano. Eso no se veía antes. Antes no se veía ese sueño cubano. No es bueno, siento que el acercamiento que empezó a haber con Estados Unidos, esto ha permitido que Cuba cambie. O sea, ha habido muchos cambios. De la Cuba que yo conocía, de la Cuba que hay ahora, hay un abismo en cuanto a lo que socialmente la gente es posible hacer. Comprar casa, tener su propio negocio, hacer dinero en La Habana. Tienen mayores alternativas también. Sin salir, sin salir de Cuba. Entonces, yo creo que para gusto la flor y para la flor los colores, yo creo que cada cual es importante que se sienta libre y que pueda elegir su destino. Muchas gracias, YouTube. Voy a leer un par de comentarios antes de ir ya de lleno en lo que será el Sorsbit y también qué presentaciones van a tener en Santiago, se van a mover por Chile o solamente Sorsbit. Vamos a hablar de eso. Pero antes, a la gente, Lucero Benítez, Roldán, Colmena Martínez, quiero entradas, Lucero Benítez, quiero entradas también. Saludos a Alan Cortés, Luisado Aguilera, Alan Cortés. Mucha gente comentando ahora mucho esto en vivo a través del Facebook Live de La Tercera. Invitemos a la gente un poquito para que sigan participando también. Recuerden que si siguen comentando a través del Facebook Live, se podrán ganar cinco entradas dobles para el Sorsbit, donde van a estar, por supuesto, Urichas encabezando este cartel y también comentando a través de Twitter con arroba La Tercera. Muchos días, ¿qué es lo que se viene pasado? ¿Pasado se viene en fiesta? Nos venimos nosotros. ¿Qué ingredientes va a tener Urichas para que la gente vaya esta noche? Ron, Cuba Libre, Cepesa, Menta, Picosagua, unos azaínos. Yo te puedo hacer una pregunta porque me has hecho una pira. Mi director me dice vino, me faltaba. ¿Vino? ¿Cuál es el vino chileno? ¿Qué vino, Pablo? Buen Maipo. Casillero del Diablo. Cualquier vino chileno. El más barato acá en Chile es bueno. Ahí está. Una pregunta, ¿el pisco es chileno o peruano? ¿El pisco? ¿Qué dice la gente afuera? Es que el pisco yo soy el pisco. A mí me gusta mucho el pisco peruano, pero prefiero el chileno. Ah, ya. Pero, ¿dónde surgió? En Cuba, ¿no? ¿En Cuba? Ah, la verdad que sí. Oye, van a estar... Exactamente en Quibicán, San Felipe. ¿Van a estar en otras presentaciones, Santiago? No. ¿En Surbit? De momento no. Ya. Pronto. Pero vuelven. Regresamos, regresamos. Pero manténganse informados con nuestro Instagram, que ahí vamos a comunicar toda la fecha. Vamos a comunicar todas las cositas. Orichas oficial, es el Instagram de Orichas, ahí para que nos puedan localizar, en el Facebook. Orichas de vez, también estamos por ahí. Y por ahí vamos a informar, es la nueva era, por ahí vamos a informar todo resonado a Orichas. Ahí estamos. El nuevo disco, ¿cómo va? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo lo están proyectando? Hora es intensa, me imagino, de trabajo. ¿De dónde, Romero? A mí me tienen loco estos dos. Nos pasamos tipo 10 días en Madrid grabando de 7 de la noche hasta el otro día, 8 de la mañana. Como 9 Noches Blancas. No confundan. Se dice así en francés, Nuit Blanche. Cuando no duerme se dice Noche Blanca. Grabando ahí, pariendo canciones. Estamos contentos del resultado que está viniendo del disco nuevo. No era difícil reciclar Orichas, pero sí era complejo. Bueno, como decía Roldán en una entrevista, no queríamos hacer cualquier disco. No podemos permitirnos hacer cualquier disco. Por eso siempre ha sido un grupo que en cada disco hemos encado un antes y después a nivel musical. Y realmente este disco teníamos que tener mucha atención porque eran 8 años de ausencia. Y queríamos venir realmente con algo renovado para nuestro público y sobre todo para un público que no nos conoce. Entonces, yo creo que vienen que hacer el cuerpo. Pablo, dame la última pregunta. Este tiempo que estuvieron separados, crecieron mucho, buscaron nuevos proyectos. ¿Qué fue? ¿Crecieron mucho musicalmente? En sus carreras musicales, a eso me refiero. ¿Cómo lo vivieron esa separación? ¿Se extrañaron, me imagino? Sí, claro, claro. Justamente por eso estamos juntos. No, no los quiero ver más. Por eso estamos juntos. No, por eso estamos juntos otra vez. Yo siempre digo que yo no conozco en la historia un grupo que se separe casi 8 años y vuelva otra vez. Una pausa de un año es normal. Dos años, tres años. Pero casi 8 años. Y lo que quiere decir que la amistad sigue intacta, que nuestra relación de amigo es la misma musicalmente. Seguimos fajados con este proyecto. Y ahora ya no es un grupo, esto es un sello, una marca. No, una familia. Una familia musical. El hecho de regresar por nosotros mismos, por las ganas que teníamos de volver a los escenarios, como Richa. Y al mismo tiempo también viendo toda esta ola de redes sociales, todo este concepto nuevo que no teníamos. ¿Tienes un pezón afuera? Sí. Que nos preguntaba la gente, nos preguntaba la gente, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo regresan? ¿Cuándo regresan? ¿Cuándo regresan? Que no, te queda un poquito. No, que tengo, tengo, es que aquí hace mucho calor. Bueno, pues esto, agradecerles por su tiempo, porque sé que están con muchas entrevistas. Desearles todo el éxito en el Surfbeat. Los vamos a ver allá, así que vamos a estar atentos. Y ustedes también atentos que sigan comentando, porque el concurso va a seguir a eso de las 12, 1 de la tarde, para que sigan comentando a través del Facebook Live, de Twitter también, de la tercera aquí con Yotuel. Despedimos entonces este capítulo, esta nueva transmisión con Orichas en vivo a través de la tercera. Chau, gracias. Chau, gracias.